Bueno, entonces, regaléme un segundo aquí creo el tablero. Esta es matemáticas. Matemáticas. Y el tamaño debe ser personalizado, claro. Listo. Bueno, ¿cómo me les ha ido con los trabajos, con las cartillas, con las tareas? Profe, pues yo hasta el momento algo bien. De la primera cartilla del periodo 1, me queda pendiente solo la de buscar medidas en milímetros de algo interno. A ver dónde está. Y ya quiero desarrollar la segunda, la del periodo 2, que es así, pues hay cosas que no le he entendido todavía. Listo, entonces si quieres toma un pantallazo, envíalo aquí al chat y vemos cómo lo solucionamos. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, entonces ahí lo espero. Mientras tanto, de pronto si nos alcanza a dar el ratito para realizar unos temas de ecuaciones sencillas, ¿listo? Listo. Buenas noches, profe. Hola, Maribel, ¿cómo estás? Bien, profe. Profe, pues yo también de la primera cartilla, la verdad, no he entendido pues mucho. Pues algunas cositas, profe, pero... Y la segunda, así que... Bueno, de la clase anterior vimos algunas cosas de la cartilla 1, ¿les expliqué? Sí. Entonces, como les decía nuevamente, hagamos el mismo ejercicio, envíenme el ejercicio de la cartilla 2, que no entienden mucho, pónganlo aquí en el chat y procedemos a solucionarlo, ¿listo? No sé cómo vas con eso, John. No, pues, profe, estoy aquí con ganas de tomar el pasaje. Una pregunta, profe, o de pronto no tiene la cartilla para que me muestre las imágenes. Yo le digo cuál es la imagen que quisiera como desarrollar. Digamos que es la actividad 4 en el aula, dice. La pregunta dice, calcula el volumen en centímetros cúbicos de una habitación que tiene 5 milímetros de largo, 40 decímetros de ancho y 2.500 milímetros de alto. Entonces, yo estaba haciéndole cuentas y digo, bueno, ¿cómo hago ahí para sacarle esas cuentas? Bueno. Ya miramos entonces, a ver. Regálame un segundito que estoy aquí tratando de buscar la cartilla, ¿listo? Sí, no, tranquilo, profe, hágale que yo he tratado de tomar el pantallazo para enviarlo, pero es como complicadito un poquito para mí poder encontrar la forma de enviarle el pantallazo al grupo. Bueno, vamos a revisar. No encuentro la cartilla, niños. No encuentro la cartilla. No, tengo aquí un hondo de carpetas, documentos. Vamos a ver si la encuentro. La otra sería, yo le leo y de pronto el profe me ayuda a decir, bueno, hay que sacarle las cuentas haciéndolas así, así, así. Y eso puede ser una manera, ¿no? Listo, listo. Entonces, vamos a, les voy a compartir pantalla nuevamente. Compartir pantalla. Listo, me dicen cuando ya estén viendo mi pantalla. Sí, profe, ya veo el fondo blanco. Listo. Entonces, vamos a dibujar un cubo. Listo. Bueno, más o menos ahí tenemos un cubo. Listo. Entonces, ¿cuánto vale este lado? Ese, según la gráfica que tengo en la cartilla, sería 5 metros de esa parte. Ok, 5 metros. ¿Cuánto vale esta? La de altura, dice aquí, a ver, tiene 5 metros de largo, 40 de M, que es decímetro, sí, de ancho. Y 2,500 milímetros de alto. ¿Me mostró la altura o el ancho? Ah, ok, ok. ¿No están viendo ahí? Sí, sí, lo estoy viendo, pero, ah, hacia arriba. Entonces, ¿qué es? Este, este, hacia arriba, ¿listo? Hacia arriba serían 2,500 milímetros de alto y 40 de M de ancho. Entonces, aquí sería L igual, digamos que este sea el lado 1. Es correcto. Y esto de aquí sería el lado 3. Sí, ese sería el de 40 de M de ancho y 2,500 milímetros. Sí, de alto. Milímetros. Eso, profe. Y entonces, ahí me ha echado, le he echado cabeza y no sé cuánto. Entonces, dice que calcular el volumen en centímetros cúbicos de esa habitación que tiene esa medida. Ah, de ese ancho, de por ese lado serían 40 de M, serían 40, ¿qué? ¿Decímetros? Sí, decímetros. De M es decímetros. Y esta minúscula serían decímetros. Sí, está en minúscula de M. Entonces, estas son 2,500. Entonces, nos dicen calcular el volumen en centímetros cúbicos. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Esta está en metros. De acuerdo, seguro que son 5 metros. Sí, ahí está 5M. Tienen la pregunta. Y dice, de una habitación que tiene 5M de largo, 40M de ancho y 2,000 kilómetros MM de alto. Entonces, para nosotros poder hallar esto, quiere decir que tanto este valor de aquí, como este valor de aquí, como este valor de aquí, pues tenemos que pasarlo a centímetros. ¿Listo? ¿Listo? Centímetros cúbicos, sí. No, centímetros. Centímetros. ¿Cómo me da centímetros cúbicos? Cuando yo multiplico centímetros por centímetros por centímetros. Entonces, me quedaría 1, 2, 3. Entonces, me quedaría centímetros cúbicos. ¿Listo? Listo. Ahora hacemos mejor esta B. La B sería de esta manera. Listo. Entonces, yo tengo una tabla. Nosotros tenemos una tabla que sería algo así. En el centro están los metros. Si yo divido un metro entre 10, me dan decímetros. Si yo divido el metro entre 100, me dan centímetros. Si yo divido el metro entre 1,000, me darían milímetros. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿a dónde quieren que llevemos todo? El ejercicio nos dice que llevemos todo a centímetros. Entonces, mire, por cada salto que ustedes den a la izquierda, perdón, a la derecha, tienen que multiplicar. ¿Listo? Perdón. Perdón, 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 perdón. Si yo divido, me dan decímetros. Me da una unidad más pequeña. ¿Listo? Ah, pero entonces sería multiplicar. 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 ¿Listo? Cuando quiera entonces saltar de hacia el otro lado, entonces tendría yo que dividir. ¿Listo? Entonces, si yo quiero pasar de metros a centímetros, si yo tengo un metro, y lo quiero pasar a decímetros, entonces tendría solamente un salto. ¿Sí ven? Si quiero pasar de metros a decímetros, entonces como es un salto, multiplico por 10. Si quiero pasar a centímetros, entonces son dos saltos, entonces multiplico dos veces por 10. ¿Sí es claro? Sí, señor. Listo. Entonces, yo aquí tengo 5 metros, y los quiero pasar a centímetros. ¿Por cuánto debería multiplicar? ¿Tendría que multiplicar por los 40? No. O sea, ¿habría que multiplicar por 4? No, me voy a darles explicando nuevamente. Me voy a darles explicando nuevamente. Nosotros tenemos una tabla, ¿cierto? Perdón, una recta, que es metros, decímetros, centímetros y milímetros hacia la derecha. Hacia la izquierda, pues yo tendría decámetros, decámetros, hectómetros. Sí, señor. Y kilómetros. Muy bien. Y kilómetros. Si yo quiero pasar de un número, sea cual sea, a uno más pequeño, a una unidad más pequeña, tengo que multiplicar cada salto que yo dé, cada salto que yo dé, lo tengo que multiplicar por 10. ¿Sí? Entonces, si yo quiero pasar metros a decímetros, tengo que multiplicar la cantidad de metros por 10. ¿Sí? Si quiero pasar a centímetros, entonces, mire, des en cuenta, de metros a decímetros, solamente doy un salto, por eso multiplico una vez por 10. Por 10. Si lo quiero pasar a centímetros, entonces doy uno, dos saltos, entonces tengo que multiplicar dos veces por 10. La cantidad de metros por 10 y otra vez por 10. Si lo quiero pasar a milímetros, ¿cuántos saltos son? Tres saltos. Entonces, ¿cuántas veces tendría que multiplicarlo por 10? Tres veces 10. Muy bien. 10, 10 y 10. 10. Si yo quiero ir de uno más pequeño a uno más grande, entonces tengo que dividir. Si yo quiero pasar de metros a decámetros, entonces lo que hago es mi cantidad de metros la divido entre 10. Si la quiero pasar a hectómetros, ¿cuántas veces tendría que dividir? Dividir entre, dos veces 10. Muy bien. ¿Y si la quiero pasar a kilómetros? Tres veces 10. Muy bien. Entonces, ahora, si yo quiero pasar centímetros a milímetros y doy solo un salto y estoy yendo hacia la derecha, ¿qué tengo que hacer? De centímetros a milímetros, entonces tocaría multiplicar una vez. Solamente los saltos, ¿saben? Entonces, yo tengo 5 metros, o sea, estoy aquí con 5 metros. y lo quiero pasar a centímetros, 1 y 2 saltos. Entonces, ¿qué hago? Multiplicar por 2 veces 10. Muy bien. ¿Y cuánto le da eso? Usan las calculadoras o si quieren a mente, 5 por 10. ¿50? ¿50? ¿100? ¿50 por 10? ¿50 por 10? ¿100? ¿Cuánto? ¿100? No. ¿Cuánto es 50 por 10? ¿Pagámoslo? ¿15? ¿10 de 10? ¿20? No. ¿50 por 10? ¿500? ¿0 por 0? ¿0 por 0? ¿500 serían? ¿0 por 0? ¿0? ¿0 por 5? ¿0? ¿1 por 0? ¿0? ¿1 por 5? 5. ¿500? ¿Esto me da 500? Correcto. ¿Listo? Entonces, aquí ustedes tienen que tener muy presente que tienen que ver en qué les están pidiendo el resultado. Y en razón a qué les están pidiendo el resultado, pues simplemente tratamos de pasar todo a ese resultado. O sea, que lo están pidiendo en centímetros. Entonces, el ejercicio nos dice que tenemos 5 metros ¿es igual a cuántos centímetros? La pregunta sería 5 metros de largo por 40 decímetros de ancho. Acuérdense, acuérdense, tenemos que pasar cada una de estas, cada una de estas a centímetros. de 5 metros ¿es igual a cuántos centímetros? 5 metros es igual a 500 centímetros. Muy bien. Ahora, vamos a pasar este otro lado. 40 decímetros. ¿A cuántos centímetros es igual? 40 decímetros. Si estamos aquí en decímetros. Aquí, ¿cierto? Y queremos pasar a centímetros. ¿Por cuánto tendría yo que multiplicar? Por 10. Entonces, ¿cuánto me da 40 por 10? 40 por 10 serían 400, 400 según la... Sí. Muy bien. Ahora, tengo 2,500 milímetros. 2,500 milímetros. Y quiero pasar a centímetros. Entonces, estoy aquí y quiero llegar aquí. ¿Qué tengo que hacer? Está a la derecha y tiene que pasar a la izquierda. Entonces, toca dividir. Ajá. ¿Por cuánto? Por 10. Muy bien. Un salto sería por 10. Es correcto. Entonces, ¿cuánto me daría 2,500 dividido 10? A ver, 2,500 dividido 10. ¿Dónde está el celular? ¿Dónde está el celular? ¿Dónde está el celular? ¿Dónde está el celular? 150. Ajá. Aquí está. Listo. Entonces, ¿qué hicimos? Del cubo, ya pasamos cada lado a centímetros, que es lo que nos pide el ejercicio, ¿cierto? Ahora, el volumen de un cubo es igual al lado 1 por el lado 2 por el lado 3. Entonces, el lado 1, ¿cuánto vale el lado 1 en centímetros? 500. Muy bien, entonces 500 centímetros por el lado 2. ¿Cuánto vale el lado 2? Vale 400. 400. 400 o 250. ¿Cuánto vale? Ah, perdón, mire, estamos mal. Acuérdense que tenemos que guiarnos por lo que tenemos, mire. Nosotros dijimos que nosotros, aquí en el ejercicio que estamos haciendo en el tablero, el lado 1 es este, mírenlo. Entonces, ¿cuánto vale el lado 1? El lado 1 vale 250. Haciendo la cuenta, el lado 1 tiene 250. Ajá, ¿250 qué? milímetros, centímetros. Muy bien. Por el lado 2, este es el lado 2. Entonces, ¿cuánto mide el lado 2? 500 centímetros. ¿Cierto? Correcto, profe. Por el lado 3, ¿cuánto vale el lado 3? 400 centímetros. ¿Cuánto les da eso? 250 por 500 por 400. Y no hay lejos a mis compañeros que respondan porque... Tranquilo, si quieres responder tú, sigue respondiendo, no hay lío. Sí, no, no, porque irán mis compañeros que yo. No, tranquilo. Yo les pregunto a los demás, yo les pregunto a los demás por qué no quieren participar. Sí, pues la clase tampoco es que esté aburrida, ¿no? Pero entonces, yo lo hago es porque quiero que de todas maneras lo intenten, pero si no lo van a hacer, pues no podemos obligar a los compañeros a participar. Pues, ¿cuánto es 250 por 500 por 400? Pues aquí, haciendo las cuentas de calculadora, no sé si están bien, me da... Ajá. Pero yo creo que les sea grande, 50 millones. Puede ser. Por... 400. ¿Es correcto? Mira, 50 millones. 50 millones. 1, 2, 3, 4, 5, entonces, 3, 6 y 7 de centímetros cúbicos. ¿Listo? Así de sencillo se halla el volumen de un cubo. ¿Sí ven? O sea, en esa tarea, entonces, los centímetros cúbicos de ese... La clave está aquí. La clave está aquí. ¿Sí, señor? Ajá. Los 50 millones, porque ahí, así es la pregunta, calcula el volumen en centímetros cúbicos de una habitación que tiene 5 metros de largo, 40 DM de ancho y 2,500 milímetros de alto. O sea, ese sería el volumen, porque ahí está la pregunta. Es correcto, ese sería el volumen en centímetros cúbicos. ¿Listo? Esta es la manera en la que se haya. Y pues, lo que yo les digo, siempre que ustedes vean unidades diferentes de esto, lo que ustedes tienen que hacer es llevarlo, llevarlo al punto en el que les están pidiendo el resultado. ¿Listo? Entonces, vamos a intentar hacer otro, ¿les parece? Ah, pues hay más, hay otra aplicación, otra atradita, pues podríamos desarrollar esa para poder si uno ir guiando para poder entregar bien hecha la tarea. ¿Por qué? Bueno, porque nos estamos ayudando a desarrollar la tarea. Si quiere, profe, yo les leo la pregunta para que la desarrollemos. Primero hagan ustedes este ejercicio porque yo ya les hice ese ejercicio y me van a hacer uno. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, vamos a decir que este lado y aquí, bueno, entonces, lado 1, lado 2 y lado 3. ¿Listo? El lado 1 el lado 1 es 0.5 kilómetros. ¿Listo? 0.5 kilómetros. Ajá. El lado 2 el lado 2 serían a ver, ¿qué les digo yo? Unos 10,000 10,000 centímetros. No, pongámosle 100,000. Unos 100,000 centímetros. ¿Sí ven? 100,000 centímetros. Y el lado 3 digamos que unos perdón. Y el lado 3 digamos que serían unos cien decámetros. Hallar el volumen en metros cúbicos. Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Pues me imagino que lo primero que hay que hacer según basados en la primera parte es sacar hacer la medida de los 100 centímetros. Ah, Lo primero que hay que hacer es pasar cada uno de estos. ¿A qué nos dice el ejercicio? Ah, ah. La pregunta es cuánto que ellos sacarlos en cuánto? En centímetros. Volumen en metros cúbicos. Volumen en metros cúbicos. Ajá. Entonces, hay que convertir los 100 centímetros en metros esa primera operación y ahí después pasar a los metros en lo que es decámetro y por último hacer las cuentas del kilómetro para así sacar el total. Listo. Entonces, nos tocaba empezar a hacer ese ejercicio así. Entonces, miren, kilómetros, vamos a pasarla a metros, ¿por cuánto debo multiplicar? Por 10. Otro 10 y otro 10. Entonces, ¿cuánto sería eso? 30. ¿Qué? No, si di tres altos, multipliqué tres veces por 10. O sea, 0.5. ¿Cuántos 10? O tres 10. Muy bien, tres 10. Uno, dos, y tres. ¿Cuánto les da esto? A mí me haría que esto quince, quince. No, 0.5. Esto es 0.5. Ajá. Aquí dice 0.5. O sea, medio kilómetro. Medio kilómetro. 0.5. Por 10, por 10, por 10, ¿cuánto les da? Ajá, ya me dio, ya ahora sí, era que he hecho mal la cuenta, me dio 500. Muy bien. Entonces, el lado uno, ¿cuánto equivale? A 500. ¿500 qué? 500 metros. Muy bien. Listo. El lado dos, está en centímetros, son, ¿cuánto dije? ¿10,000 o 100,000? ¿100,000? 100,000. 100,000 centímetros. Estamos aquí. ¿Por cuánto tengo que dividir? ¿Cuántas veces el 10? Mire, estamos aquí en centímetros y quiero llegar a metros. Por dos veces 10. Muy bien. Entonces, este número divido dos veces 10. ¿Cuánto les da? ¿Divido? Sí. Ah, sí, divido, ¿no? 100,000 divido dos veces 10. ¿Cuánto les da? 100,000. Me da mil. Muy bien. O sea, el equivalente, sí. ¿Mil qué? ¿Mil metros? ¿Mil metros? ¿Mil metros? mil metros. ¿Mil metros? ¿Mil metros? ¿Mil metros? ¿Mil metros, señor? ¿Dónde está el lado 3? El lado 3 está, son 100 decámetros. Muy bien. Y los quiero pasar a metros. Entonces, voy hacia este lado. ¿Por cuánto tengo que multiplicar? ¿Dividir los 100 por 10? No, no, porque voy hacia este lado. Ah, va de izquierda, va así, porque va de derecha a izquierda. De izquierda a derecha, mira, va de decámetros a metros. Entonces, hay que multiplicar. Entonces, ¿cuánto les da? 10. 100 por 10. Da 1. Muy bien. Ah, bueno, aquí en el de arriba me comió un 0. Pongámoslo aquí chiquitico. Listo. Y entonces, el volumen es igual al lado 1, por el lado 2, por el lado 3. ¿Cuánto les da eso? ¿Cuánto les da eso? Pues a mí me dio un resultado, si hice bien las cuentas, 500 millones de metros cúbicos. Muy bien, 500 millones. Entonces, si el cubo tiene todas estas medidas, eso nos da 500 millones. Aprendieron muy, aprendieron cómo se calcula el volumen de un cubo. Ahora sí me quedó claro, porque me tenía echando cabeza. Pero sí, ahora sí. Me quedó claro, profe. Excelente. Listo. Súper fácil, ¿cierto? Facilito, sí, es facilito. Pero pues, como dicen, cuando uno no sabe, es como que... Claro, y para eso estamos aquí. Claro, profe, yo sí estaba pensando, uy, no, profe, que me lleve con esa medida. Estamos en un proceso de aprendizaje. Entonces, para eso estoy yo aquí, para enseñarles un poquitico de lo que yo sé. ¿Listo? Gracias, profe. Listo. Claro, ¿cómo se pasa de qué? Claro, ¿cómo se pasa de unidades? Entonces, vamos a hacer la siguiente tablita y ustedes la van a hacer en su casa. ¿Listo? Entonces, mire. Listo. Listo. Entonces, mire. Todo parte del... Oh, por Dios. Un momento. Listo. Entonces, todo parte del metro. Entonces, yo tengo aquí metros. Es la mi unidad. Yo voy a pasar a decímetros. Multiplico por 10. Se voy a pasar a centímetros. Centímetros. Multiplico por 100. Si voy a pasar a milímetros. Milímetros. Multiplico por mil. Si voy a pasar a decámetros. Divido por 10. Y voy a pasar a hectómetros. Divido por 100. Y si voy a pasar a kilómetros. Divido por mil. ¿Listo? Listo, profesor. Gracias. Listo. Entonces, esa tabla siempre que... Siempre es bueno que la tengan. Entonces, aquí les voy a escribir. Aquí les voy a escribir. Divido por mil. Divido por 100. Divido por 10. Aquí es la unidad. Aquí multiplico por 10. Aquí multiplico. Multiplico por 100. Julián, al precio. Y aquí multiplico. ¿Por cuánto? Multiplico por mil. Listo. Uy, ¿Qué me falta aquí? Uy, me falta un poco. Multiplico por mil. ¿Listo? Y pues, antes de los milímetros están los... Hay otras unidades más pequeñas como los nanómetros. Ajá. Ya es microscópico. Ajá. Y así sencillamente. Muchas más... Unidades mucho más pequeñas. Pero lo que normalmente usamos son estas. ¿Listo? El metro, el decámetro, el hectómetro, el kilómetro, el decímetro, el centímetro y el milímetro. ¿Listo? Claro. Yo quiero pasar de una unidad hacia abajo, en este caso, o hacia la derecha de acuerdo a la recta que teníamos, entonces multiplico. Si quiero ir hacia arriba o a la izquierda, entonces divido. ¿Claro? Perfecto, profesor. Claro. Uy, si eso sí fue un... Eso es una manera de... Muy práctica de tener uno en cuenta cuando se les presenta resolver un... Un ejercicio de estos. Un ejercicio. Es correcto. Listo. Entonces, vamos a borrar. Bueno, ¿cuál sería el otro ejercicio, niños? Pues aquí el otro que está, que me tiene, a ver, ¿dónde es que está este? Ah, Este es el estado oficiosos trabajando. Dice aquí, calcular, calcular el área y el volumen de una esfera inscrita en un cilindro de dos metros de altura. Yo dije, ah, carajo, esa sí me tenía. Dije, y ahora yo como hago ahí, dije, pues, tengo que estudiar la clase de la profesión. El profesor. Bueno, ahora vamos a terminar aquí de borrar. Bueno, aquí está un poquito más para que me ilustren. Profe, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, profe, qué pena. Lo que pasa es que todavía me pude conectar porque voy viajando hacia la casa, entonces, pues, el internet, pues, estaba como regular. No sé, profe, si esta clase también estará, estará siendo brava para, para yo, pues, pues, ponerme al día en la, en la, Sí, no te preocupes, la clase también está haciendo. Estuvida la página en YouTube, me imagino. Ajá, yo tengo, yo tengo aquí una esfera. Ah, mentira, yo por aquí tengo como hacer círculo, no me acordaba. Ay, con eso no es, es con esto. Yo por aquí tengo como hacer un círculo. Vamos a hacerlo más abajo. ¿Cómo sería más o menos el círculo? Entonces, vamos a hacerlo por, ah, cogí un cuadrito. Y borremos esto. El círculo y hacemos un círculo por aquí. Y, no tengo como hacer otro, entonces, hagamos el otro así. vamos a simbolizar más o menos una esfera. ¿Listo? Más o menos así nos quedaría una esfera. Y, hacia acá tiene un radio o un diámetro, como lo quieran ver. Vamos a ponerle un radio mejor. ¿Listo? Un radio. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo importante? Ustedes tienen que buscar cómo se calcula el volumen de una esfera. ¿Sí? ¿Cómo se calcula el volumen de una esfera? Pues, el volumen es igual a 4 pi tercios. ¿Y a esto? Por el valor del radio al cubo. ¿Listo? 4 pi tercios. Y esto que tenemos aquí es el radio. Esto que ustedes ven aquí, esto que dice como así, eso se llama el número pi. El número pi es una constante que vale 3. 14, 15, 16, y de aquí para acá es infinito. ¿Listo? Bueno, normalmente se usa 3.14. Siempre vale lo mismo. Bueno, esto se llama el número pi. ¿Vale? Entonces, el volumen de una esfera es 4 tercios por pi por r al cubo, donde r es el radio de la esfera. Entonces, ¿qué es el radio? El radio es, hagan de cuenta que ustedes tienen un balón, ¿cierto? Y van a tener una línea por dentro que llega justo hasta la mitad de todo el, de toda la, ¿qué? de toda la esfera. ¿Sí? ¿Me hago entender? Algo así. ¿Sí puede decir la esfera? Sí, claro, profe, se ve bien. Entonces, este puntito que nosotros tenemos aquí, lo que va desde el extremo de la circunferencia, en este caso de la esfera, hasta el centro, es lo que se conoce como el radio. ¿Listo? Y esto ya es una fórmula establecida en matemáticas. Entonces, en el ejercicio les tienen que dar este valor. ¿Cuánto es este valor? Ah, bueno, como está, dice que hay que calcular el área y el volumen de una esfera inscrita en un cilindro de dos metros de altura. Y la gráfica tiene un metro como lo representa el profe según la gráfica, hay un metro en lo que es el radio, que es la parte de arriba hacia abajo que sería como el centro de la esfera y el cilindro tendría dos metros de altura. Bueno, y el área, el área es igual a 4 pi por R al cuadrado que es el mismo radio. Entonces, ¿cómo es que me dices más o menos vamos a hacer nuevamente la gráfica, vamos a hacerla por aquí para no dañar la esfera que tenemos ahí, ¿cierto? Exacto, ya, profe, entonces le leo para que me puedan entender lo que dice la pregunta, dice calcular el área y el volumen de una esfera inscrita en un cilindro de dos metros de altura y en la gráfica el radio de la esfera es de un metro, o sea, así como nos explicó ahorita el profe, está la línea hasta la mitad de la esfera y está de un metro y el cilindro está de dos metros de altura. ¿Algo así? algo así pero pues la gráfica está, el cilindro está más pegado al bordo de la esfera. ¿Listo? No hay lío, lo borramos. Digamos que el cilindro está, está más, la parte de abajo del cilindro está más, según la gráfica está más pegada al bordo de la esfera y hacia arriba, entonces ahí sería, según la gráfica hay dos metros de altura. Voy a dibujar el cilindro primero, ¿listo? Listo, profe. Este es un cilindro, ¿cierto? ¿Así? Que tiene dos metros de altura, ¿sí? Sí, señor. Listo. Y la esfera está en la mitad aquí abajo o acá arriba. Ah, desde pegando desde abajo, así cubriendo todo el círculo, es que lástima, no puede mandar la foto, es que no he podido defenderme ahí, pero bueno, así más o menos le hago la idea. ¿Algo así más o menos? Digamos que algo así para no alargar la cuestión. listo. Pero la esfera entonces tiene un radio, o sea, así como me enseñó el profe que ahorita en la otra esfera de arriba hacia abajo al centro de la esfera tiene un metro dibujado. Ah, listo. O sea que no lo pusieron aquí en el lado, sino lo que lo pusieron fue de arriba hacia abajo, así. Eso, en el centro de la esfera está la gráfica de arriba como del borde de la esfera, si vamos a la esfera que nos dibujó el profe, de la parte de arriba hacia abajo está escrito 1M que sería un metro y el cilindro con los lados tiene dos metros. O sea, esta medida es un metro. Eso, profe, ahí está marcado como un metro que ese sería lo que dice el profe, quería el radio. Correcto. Y el cilindro por los lados está escrito como 2M. Y el cilindro sería... Dos metros. Profe, perdón. Sí, cuéntame. Pues ahí al chat pude enviar una foto sobre eso, a ver si la puede ver el profe. Ah, oiga, ya la compañera sí tuvo más habilidad que yo. Bueno, ahí estuve intentando. Vamos a verla. Ah, mírala, aquí está. En efecto, ah, ya la entendí. ¿Listo? Claro. Algo más o menos así. Entonces, vamos a usar la línea y sería algo más o menos así. Algo más o menos así. ¿Sí? Y aquí, pues iría más o menos así y más o menos así. Listo. Entonces, lo único que ustedes tienen que hacer es aplicar esta fórmula. Si ustedes se fijan. ¿Sí? ¿Cuánto vale R? Un metro. Entonces, el volumen es igual a 4 sobre 3 por pi por R al cubo. ¿Cuánto es R? Radio, sería un metro. Ajá. Al cubo. ¿Cuánto es 1 al cubo? Pues, 1. Esto es 1 por 1 por 1 por 1. ¿1 por 1? 1. ¿Por 1? 1. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el volumen es igual. ¿Cuánto es 4? Recuerden que esto es un fraccionario. Creo que eso lo vimos en la primera clase. ¿Cuánto es 4 dividido 3? ¿Cuánto les da? 4 dividido 3. ¿Cuánto es 4 dividido 3? Sí, es 3 cuartos. Muy bien. Pero en decimales ¿Cuánto es 4 dividido 3? 1.3 ¿Cuánto? 1.3, profe. Ok, 1.3 ¿Cuánto es 1.3 por pi? Recuerden que pi es 3.14. Entonces, ese resultado multiplíquenlo por 3.14. 1.3 por 3.14. Este valor, mirelo. 1.3 por 3.14. Ajá. ¿Cuánto les da? 4.082. No. No. Entonces, yo hice mal la cuenta. Sí. Eso nos da aproximadamente 4.18. Como yo tengo aquí, esto es por un metro cúbico. Entonces, nuevamente, 4.18 por 1 pues me da 4.18. Entonces, esto es aproximadamente 4.18 metros cúbicos. ¿Sí ven? Súper sencillo. Ahora, hallen el área. El área es 4 pi por r al cuadrado. Entonces, multiplíen 4 por pi. ¿Cuánto es que vale pi? ¿1 1 1 1 1 cuarto? No. ¿Cuánto vale pi? 3 cuartos ¿Cuánto vale pi? Niños, regálenme un segundo, por favor. 3 4 3 4 ¿Cuánto vale pi? 3 cuartos 3 4 3 Muy bien 3 14 o 3.14 ¿Sí? Ajá. Entonces, tienen que multiplicar 4 por pi. Entonces, ¿4 ¿Por cuánto? Por 3.14 Muy bien. ¿Cuánto le da eso? ¿Cuánto le da eso? 4 por 3.14 Aquí, aquí medio, pero largo. No me importa. Se multiplica 4 poniendo el el pi Ajá. Por algo así. 1 Ah, no, 1 4 ¿Observe la pantalla? 3.14 Ajá. ¿Cuánto les da? A mí me da a mí me da 39 puntos separe el eje número 1 Está faltando la coma. Ah, sí, la coma. Sí, pero 1.56 Sí, sí, se estaba multiplicando mal, mal, mal. 4 Mírenlo, aquí está, vuelvo y lo hago, observen la pantalla. Miren, 4 por 3 3.14 A 12.56 pero era que yo estaba haciendo mal la cosa aquí. Estaba metiendo mal los dedos. A 12 punto 56 metro ¿Por qué un metro? Porque tiene un metro de radio la esfera. R al cuadrado, entonces esto serían 12 punto 5 metros cuadrados y área. O sea que el área, según la actividad, quiere decir que el área de la esfera serían 12.5 metros cuadrados. y el volumen entonces sería el 4,18 metros cúbicos. Metros cúbicos. El volumen siempre se da en cúbicos y el área siempre se da en cuadrados. ¿Listo? Ah, bueno. ¿Claras hasta ahí? Pues hasta ahí ya me quedó claro para poder desarrollar esa tarea porque era la que tenía y yo decía bueno y ahí como le saco las cuentas y claro uno dice pero ¿cómo? Y uno le saca uno resuelve otras tareas pero eso sí lo tenía uno muy pensativo. Lo que pasa es que para que ustedes tengan presente tienen que primero leer todo el ejercicio y luego saber qué les están pidiendo. Entonces le dicen ¿cómo hago el volumen de una esfera? Porque le estamos pidiendo el volumen de una esfera. Entonces ustedes van y buscan ya sea en un libro en el celular en Google en lo que sea y le preguntan oye ¿cómo hago el volumen de una esfera? Entonces te va a dar esta fórmula. Oye ¿cómo hago el área de una esfera? Entonces te va a dar esta fórmula. Oye ¿cómo hago el área de un cuadrado? Te va a dar la siguiente fórmula. ¿Cómo hago el volumen de un cubo? Pues te va a dar la siguiente fórmula. ¿Sí ven? Ustedes tienen que buscar qué le están pidiendo y buscar qué significa para poder buscar la solución. ¿Sí es claro? Ok, profe. Sí, señor. Es muy importante porque si yo no sé qué es lo que estoy buscando ¿cómo lo voy a encontrar? ¿Sí? Claro. No es posible. Entonces lo que ustedes deben hacer es buscar qué es lo que les están pidiendo para poder encontrar pues la respuesta. ¿Vale? Claro está ahí. Claro. Excelente, profe. Por mi parte, sí, profe. Yo no soy mis compañeros. ¿Alguien tiene dudas de lo visto el día de hoy? Porque ya se nos fue la clase. ¿Todo normal? Pues parece que mis compañeros como que todo normal, porque nadie hay nada. No dicen nada. O están atónitos y no han podido entender. Bueno, hayan ustedes el área Parte sí, parte no. Hayan ustedes mismos el área de esta esfera. Ay, se me fue mal. ¿Qué? El área y el volumen. Hayan ustedes el área y el volumen de esta esfera. Esta es la esfera. ¿Cierto? Vamos a dibujarla bien bonita. Bueno, voy a dibujarla bien bonita. esto es R. Tengo esto y tengo esto. Y yo les digo que R es igual a digamos que dos metros. ¿Listo? Hállelo. En lugar de colocar aquí un 1 que deberían colocar. ¿Cómo provee que R? Sí, señor. ¿Y cuánto vale R en este caso? Dos metros. Listo. Entonces, hallen eso. Háganlo. Listo, profe. En contra de... Aquí están las fórmulas. Mire, volumen es igual a cuatro tercios de pi por R. Mire, aquí está por R. Y R vale dos metros. Entonces, el 2 tienen que elevarlo al cubo. Y aquí el 2 tienen que elevarlo al cuadrado. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, tómense tres minuticos para hacerlo. Bueno, tómense tres minuticos Gracias. 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 ¿Listo? ¿Ya lo hicieron? Entiendo. Vale, ¿cómo lo hiciste? Hola, ¿se me escuchan? Hola. Hola, profe, hola. ¿Cómo no me ha apagado? Pues, yo la traté de hacer así, con base en lo que ha explicado, que era el valor que era 4,18 por 2. ¿Metros que es el radio? Bueno, sí, por 2 metros que es el radio. Y me dio un resultado de 8,36. No sé si hice algo mal. Estoy perdido. Recuerda que la R se debe elevar al cubo, entonces, ya no multiplicamos 1 por 1 por 1. Ah, sí, sí. 2. Por 2, sí, señor. Ah, sí, ahí fue donde me despisté. Por 2. Por 2. ¿Cuánto me da esto? 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Muy bien. ¿8 qué? Entonces, no estaba tan lejos y era 8. Ay, Dios. Bueno, ya me dijeron que terminara la clase, entonces, miren, aquí va. Esto me da 8 metros cúbicos. ¿Listo? Regálame un segundo. Hola, mi profe. Listo. Listo. Listo, ya. Dame 30 segundos, termine este ejercicio y lo entrego. ¿Listo? Tranquila. Listo, vale. Chao. Sí, ya me están pidiendo porque se tienen otra clase. Entonces, entre 4 tercios de pi por 2m al cubo, 4 tercios nos daba, en efecto, 4.18. Creo que fue, ¿cierto? Por 8 metros cúbicos. ¿Listo? ¿Cuánto le da 4.18? 8 por 8 metros. Me da 33.44. Listo. Esto por 8. Muy bien, 33. Miren, debería darles 33.51. ¿Listo? Sí. Y ese sería el volumen en metros cúbicos. Aquí tienen que hacer lo mismo. Entonces, en lugar de elevar al cuadrado, digo al cubo, van a elevar al cuadrado. ¿Listo? Entonces, niños, muchas gracias. Mucho éxito. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad por si no nos volvemos a ver. Se cuidan mucho. Si acabó la clase, cualquier cosa nos vamos a dar. Hasta pronto. Muchas gracias. Chao. Gracias.